¿Qué tal? Estamos en el quinto capítulo del programa AMA de artesanía, manualidades y arte para Canal 8 de Peñalolén. Así que tenemos una entrevista para el taller Recrearte de Viña del Mar con Cristian y Jimena, así que ahí nos van a mostrar lo que ellos imparten en ese taller, una escuela para los que quieran ir a aprender. Ahí nos vamos a ver con Carlito. Hola, aquí les presento a una amiga de Viña que conocí, que tiene un taller de distintas técnicas, así que ahí las dejo para que la conozcan. Hola, mi nombre es Jimena Contreras y somos Taller Recrearte de Viña del Mar. Estamos ubicados en el sector Chovillo, Plan, y este es nuestro taller. Como pueden ver acá, esto es lo que nosotros trabajamos. Trabajamos en conjunto con mi compañero de trabajo, que es Cristian Dueza, y él es, digamos, el que trabaja lo que es la parte mosaico, que es lo que ustedes pueden ver acá. Son murales. Acá les dejamos puesto un mural en mosaico, que esto está solamente aquí como puesto una parte solamente, y esto va a ir en la ciudad de Pitruzquén, y aquí solamente lo montamos. Esto está aquí como presentado para que las amigas lo pudieran, digamos, mostrar, pero esto posteriormente va a ir montado y fraguado. Y como les explicaba, esto es solamente una parte del mural que es bastante más grande, ¿ya? No solamente nos dedicamos a mosaico, también se realizan otras técnicas, como decoupage, pátina, falsos acabados, fieltro, vela, y un montón de otras técnicas que nosotros impartimos. También tenemos nuestra página web, que es traerrecrearte.com, en la cual pueden ver todos los trabajos que realizamos. Acá pueden ver una parte, que eso es pelaje de animal, que ha trabajado también en técnicas de mosaico, hay decoupage, pátina, falsos acabados, pinturas mixtas, ahí pueden ver, eso es pátina, ¿ya? Parece vitral. Sí, pero es un falso acabado que está hecho con pintura, ese es original, regalado por una amiga, pero esto es falso solamente hecho con pintura, por eso se les llama falsos acabados. Eso es decoupage, también está trabajado con otros tipos de pátina, ¿ya? Ahí pueden ver otro poco más de mosaico, eso es pintura, está hecho solamente a mano, no es papel pegado, por si acaso. Y ahí pueden ver otras técnicas de decoupage, ¿ya? Pueden ver otras más hechas en vidrio, que son distintas pátinas, distintas técnicas, todas trabajadas solamente a mano. Todo esto lo pueden tomar como clase, si gustan, o pueden venir, digamos, también a cotizar algún trabajo, si es que quieren hacer algún tipo de pedido, ¿ya? Nuestro fuerte sí es el mosaico, eso es lo que más pide la gente y eso es lo que más les gusta, porque el mosaico... ...oficio que se aprende de generación en generación y es algo que... Como todo es artesanal, tenemos que improvisar aquí, bueno, en el canal tenemos dificultades, porque tenemos pocos equipos, yo grabo con el celular y como estoy recién empezando, estamos aprendiendo. Hay dificultades porque grabé de lado y qué sé yo, cuesta enderezarlo y bueno, vamos a tratar de recuperar la imagen o repetirlo en algún otro momento. Vamos a ver si ahora en el estudio aquí lo podemos arreglar. Pero bueno, ellos imparten clases, tienen hartas señoras de la tercera edad que aprenden ahí, ellas llevan años en las clases, hacen murales, hacen decoupage, hacen bandejas, hacen hartas cosas para la casa, muchas aprenden para hacer trabajo para vender, ocupan su tiempo también, porque claro, los hijos se van de la casa y se quedan con mucho tiempo libre, entonces hay que llenar todas esas horas de poder estar en algo, que para algunas que se les da mejor que a otras, pueden trabajar en eso y ganarse su luquita, entonces también pueden ir mejorando las técnicas a medida que van aprendiendo y tomar cursos más avanzados y pueden aprender a hacer hartas cosas, ahí hay vitrales, hay técnicas de pintura en vidrio, en madera, en lana, en fieltro, tienen estos pastelones que uno pone en el jardín, que se yo, murales bien grandes que ellos instalan para pedidos que les hacen, y trabajan en equipo, son hartas personas que están ahí en los talleres. Una parte solamente, y esto va a ir en la ciudad de Pitruzquén, y aquí solamente lo montamos, esto está aquí como presentado para que las amigas lo pudieran, digamos, mostrar, pero esto posteriormente va a ir montado y fraguado, y como les explicaba, esto es solamente una parte del mural que es bastante más grande, ya, no solamente nos dedicamos a mosaico, también se realizan otras técnicas, como decoupage, pátina, falsos acabados, fieltro, vela, y un montón de otras técnicas que nosotros impartimos. También tenemos nuestra página web, que es traerrecrearte.com, en la cual pueden ver todos los trabajos que realizamos. Acá pueden ver una parte, que eso es pelaje de animal, que ha trabajado también en técnicas de mosaico, hay decoupage, pátina, falsos acabados, texturas mixtas, ahí pueden ver, eso es pátina, ya. Parece vitral. Sí, pero es un falso acabado que está hecho con pintura. Ese es original, regalado por una amiga, pero esto es falso solamente hecho con pintura, por eso se les llama falsos acabados. Eso es decoupage, que también está trabajado con otros tipos de pátina, ya, ahí pueden ver otro poco más de mosaico, eso es pintura, está hecha solamente a mano, no es papel pegado, por si acaso. Y ahí pueden ver otras técnicas de decoupage, ya, pueden ver otras más hechas en vidrio, que son distintas pátinas, distintas técnicas, todas trabajadas solamente a mano. Todo esto lo pueden tomar como clase, si les gusta, o pueden venir, digamos, también a cotizar algún trabajo, si es que quieren hacer algún tipo de pedido, ya. Nuestro fuerte sí es el mosaico, eso es lo que más pide la gente y eso es lo que más les gusta, porque el mosaico es un oficio que se aprende de generación en generación, y es algo que es sumamente lento y de muchas técnicas de paciencia, y eso es lo que se logra acá en el taller, que se logra mucha, digamos, amistad entre lo que es las alumnas, y se logran grupos muy afiatados de personas. Entonces nosotros más que irnos a lo que es la parte de enseñar y que se aprendan técnicas, aquí lo que se busca es lograr que las personas se puedan reunir haciendo algo entretenido, un oficio, digamos, hermoso, y con eso puedan lograr algo con lo que ellas puedan llenar sus días. Eso es... La TANEL y sirve como terapia, ¿no es cierto? Exactamente, por eso que el taller está súper enfocado más a terapia, que a que salgan, digamos, hechos unos artistas diplomados, ya, eso es nuestro fuerte. Ya, ¿y aquí qué técnicas tienes? Aquí está, eso es recupage, lo que se ve al lado, un pajarito, eso es sublimación, eso es otra técnica que también está súper en boga, que se puede hacer en azulejo, ya, eso es una técnica de decapado, que también está dentro de lo que... Yo también enseño un poco de restauración, a veces llegan acá con sus muebles antiguos, su silla, ellos les diseñan las decoras, las restauran, las renuevan, y se van con algo hermoso, eso es pintura country, que también los parto y también lo pueden aprender. Arriba pueden ver ese chaplin, está hecho en cerámica, por el profesor Cristian, súper sencillo, pero a la vez, algo, digamos, hermoso. Ay, qué sé, qué turbia la imagen. Ahí está. ¿Ya? ¿Ya? Acá, bueno, acá tenemos otras técnicas. Esto también está súper en boga, esto es pintura en losa, este platito está hecho con pintura, esto después va al horno, y pueden hacer tazones, budineras, bandejas, lo que ustedes quieran, se trabaja con la loza barata, la loza esa que venden en los chinos, y después tú la pintas, la metes al horno casero, y te queda una hermosa figura que tú puedes usar, puedes comer sobre ella, y o a la vez la puedes también dejar como algo decorativo. Pero la mayoría lo que hace acá es hacer tazones, y sus platitos, y lo hacen súper personalizado, a mí me encantan los gatos, pero eso hice con un gato, y lo puedes regalar en la Pascua, se hace mucho, 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 generalmente hace tazones. ¿Cuánto tiempo se demora en hacer esa técnica? Esto yo lo imparto como seminario, tres horas tienes el plato listo, ¿ya? Y después esto posteriormente tú te lo llevas, y en tu casa lo horneas, horno común o horno eléctrico, ¿ya? Se deja 35 minutos, lo sacas, lo dejas reposar un día, y al otro día lo puedes usar, ¿ya? Lo único si no le puedes poner así un bistec jugoso chorreando, eso no, pero puedes poner frutos secos, no sé, por galletitas, algo así. Yo te lo tengo decorativo como para mostrar la técnica, pero en el caso del tazón tú puedes tomar té, café, sin ningún problema, no le va a pasar absolutamente nada, ¿ya? Eso es como más, digamos, lo que está como lo último que salió. Eso es de coupage, ahí pueden ver servilletas, la técnica de coupage, lo que está acá es de capado, y tiene otros toques de folia, que es lo que se ve dorado. ¿Y esto que está acá? Eso es una técnica de mosaico, ese son rostros pop, ¿ya? Que se trabaja también, eso también lo trabaja Cristian, es un trabajo súper detallado, si lo ven... ¿Cuánto se demora en hacer una cosa así? ¿Cuánto te demoraste en hacer eso? O sea, todo esto es trabajo de una paciencia... Sí, hay pintura que se demora seis meses... Sí, muy, muy lento, muy lento. Pero quedó precioso. Eso es para alguien ya que tenga una base, digamos, generalmente eso lo vienen a tomar como seminario las personas que ya impacten clase, o que se dedican, digamos, ya al mosaico. Esa es una técnica de pincel seco, que si se fijan es un perrito, eso lo hizo mi hermana que ella también impartía clase acá, pero ya se fue a vivir al sur. ¿Qué tipo de pintura usan? Eso es una técnica de pintura que se trabaja con un pincel. Entonces, se llama técnica de pincel seco porque el pincel se seca, o sea, no se trabaja con agua, y tú vas logrando todos los detalles del perrito, los ojitos y todo, solamente como arrastrando el pincel. Entonces, logras todo ese detalle. Siempre se trabaja sobre fondos oscuros. Entonces, si se ve, se lo van a... Me da ganadería aprender todas las técnicas. Es que nosotros siempre estamos tratando de actualizarnos y siempre de lograr abarcar lo que más se pueda dentro de las técnicas y aprender lo último que va saliendo. Esa también es una técnica de rostros post, que se está comenzando a hacer y también, falta todavía terminarla, pues si se fijan la, digamos, la realidad de los ojos, el detalle, de los coloridos. Ah, está espectacular. Y la idea es que tú de lejos lo veas como casi como una foto. Ahí tú vas a lograr, digamos, la realidad del trabajo. Y este es un pash. Lo que ves ahí, lo que está acá, todo esto de acá es fieltro, también de trabajo un poco de fieltro. No es mi, digamos, mi fuerte, pero también si quieren aprender, también pueden aprender fieltro. Acá tenemos un espejo que está hecho también por Cristian y también en técnica de mosaico, pero si se fijan, esto no está fraguado. Está solamente, digamos, el espejo montado. Es un espejo sobre espejo y cortado netamente a mano, lo que se fijan acá, los rectángulos, los cuadraditos, pero Cristian lo dejó así, no lo quiso fraguar para darle como un toque más brillante. Y estos son los... Acá, bueno, tenemos todo lo que nosotros entregamos para las alumnas. ¿Cómo se llama este material? Trupan. Ya. Generalmente se les entrega cuando vienen a tomar las clases, eligen acá lo que quieran hacer, y van sacando de acá y esto va dentro de las clases. Nosotros lo entregamos con material incluido. ¿Y cuánto se demora en hacer un curso, por ejemplo, si quiere venir a una alumna? A ver, lo mínimo... Para hacer cosas para Navidad, por ejemplo. Sí, lo mínimo que nosotros les entregamos... Haciendo en la técnica con esto, por ejemplo. Claro, lo mínimo que nosotros les entregamos un mes, o sea, cuatro clases. Ya después la persona ve si quiere seguir, si quiere ir renovando, si quiere ir aprendiendo. Ahora, en mosaico siempre les recalcamos que en un mes es muy poco lo que van a aprender. O sea, la ideal, unos cuantos meses. En otras técnicas, a lo mejor tú lo puedes sacar en una clase o tipo seminario que lo damos con tres, cuatro horas. Hoy día a la tarde, por ejemplo, hay un taller de atrapasueños y vienen las personas a realizar eso. Estos, estos atrapasueños. Eso es atrapasueños. Pero vienen otros profesores que nosotros también le damos... Pero es aquí en el taller. Claro. Acá, si se fijan, esto también es otra sala que tenemos de trabajo. Se ve un poquito desordenado, como todos los talleres. Pero acá hay otra parte de lo que es el mural. Ya. Acá van ahí los nombres de las personas que trabajaron, que son gente que trabaja en Petrufken, dueñas de casa, personas comunes, que en su vida habían tomado una tenaza y lograron hacer algo maravilloso, que esa otra parte está allá. Eso está allá en Petrufken y aquí Cristian se lleva lo que él hizo. Les faltan todavía algunos detalles que terminar, pero si se fijan, esta es la otra parte que va unida con la que les mostramos anteriormente. Y esto cuenta una historia, ¿no? Esto cuenta una historia, claro. El que les pueda, digamos, dar todo el detalle a Cristian, porque él es el que trabaja en esto. Yo solamente sé la parte, digamos, la parte gruesa, pero él es quien sabe todos los detalles de la historia. Este diseño lo hizo un dibujante muy conocido del Paraíso, que es Pajarito, que ese es su pseudónimo. Y él hizo todo el diseño en referencia a lo que buscan ellos de la, digamos, todo orientado como a los mapuches, que es el sector de Petrufken. Tiene, digamos, todos los cuadros, todas las partes que se ven, tiene una historia y va unida una con la otra. ¿Ya? Él es, como les digo, el que hizo el diseño y está todo plasmado en relación a lo que ellos andaban buscando. ¿Y esto lo van a ir a instalar mañana? Lo van a instalar Cristian parte de mañana. Se lleva todo esto. Esto va como uno sobre otro. Así como una pila, digamos, esto va. Y después se monta allá, se va descargando de la misma manera y se va a unir y esto va a ir en tu contorno de una pila de agua que va a estar en Petrufken. Entonces, va a ser todo el contorno va a ir montado esto. ¿Ya? Entonces, ahora él va, monta, que digamos es pegar, pegar en la superficie de hoy y posteriormente después todo va a fraguado. ¿Ya? Entonces, se le va rellenando todas las partes que tú ven, ustedes ven aquí que están, digamos, separadas, que hay espacios. Después va a ir con frague y va a quedar totalmente, digamos, tapado. Ahí, bueno, ahí se pueden ver todos los pedazos, todos los restitos que van quedando, las herramientas que se trabajan, esto del esmeril para pulir. ¿Ya? Y eso es en el fondo el trabajo de muralismo. Acá, bueno, tengo bien desordenado porque esta es la parte donde guardo los trabajos de mis alumnas, estos son todos de alumna, que hay un poco de pintura con un poco de mosaico, cada una aquí crea y hace lo que ella quiere. ¿Se fijan? Esto es otra, eso también es, digamos, parecido a lo que es el mural, ella lo va a montar en su baño, ¿Ya? Entonces está haciendo puros pececitos, hay un poco de pupage, tengo un poco de como de todo mezclado. ¿Ya? ¿Ya? Esos mosaicos son mosaicos súper antiguos que fue como el primero que hice yo que lo guardo con un gran recuerdo porque está re mal hecho. Pero bueno, si todo partió más así. Pero yo lo guardo porque tiene para mí un valor inmenso de cuando aprendí a hacer mosaico por eso yo guardo todos mis trabajos. Claro. ¿Y estos cuadros? Bueno, esos son regalos, este lo hace un tío de Cristian, eso es un regalo, no tiene que ver con el taller pero él lo pone porque como él trabaja en esta parte tiene un sentimiento para él. Y esto es, digamos, lo que nosotros hacemos, ¿Ya? Así que si quieren venir a tomar clases, estamos acá, nosotros trabajamos todos los días. Todos los días. Todos los días, de lunes a viernes, sábado lo dedicamos un poco para los seminarios, si alguien quiere venir a tomar una técnica especial y quiere aprender como varias horas, también lo dedicamos para eso. Y luego clases también en la caja Los Andes de mosaico a gente de tercera edad. Ya. y estoy súper contenta con eso porque logro que personas de 70, 80 años se dediquen a esto, que es una viejita que les cuesta con un marido y todo lo demás, que se dediquen a esto y hemos logrado cosas también maravillosas con la viejita. ¿Y todo el día se puede acceder al curso? Sí, puedes venir desde la mañana, empezamos a las 11 y terminamos generalmente como a las 7. Tengo grupos de alumnas de años que ya aquí ya hay su casa, vienen a tomar cortecitos, falta que traigan esas cosas y se quedan aquí. Yo me quedaría a dormir aquí. Pero bueno, de hecho, a veces hacemos seminarios y las chiquillas tienen cuatro días aquí el día entero. Claro, porque uno se entusiasma con el trabajo y a veces pierde el hilo si uno para. Sí, sí, paramos solamente para almorzar. Cuando se hacen los seminarios, alojamos a otros artistas también que quieran venir a cambio de hacer truegues y aprender, los alojamos acá, no tenemos ningún problema. Genial. Estamos siempre abiertos a todos los que quieran venir a dar otro tipo de técnicas porque nosotros no podemos hacer todo. De hecho, la niña que vino hoy día en la tarde es una ex alumna que ella se dedica a lo que atrapa sueños y yo le cedí el lugar y aquí va a venir y yo feliz, feliz de que puedan, digamos, verse otro tipo de arte, de otras técnicas que no todo uno lo puede saber. Claro, o sea, uno puede saber hacer varias cosas pero no estamos... son buenas en todo. Exactamente, pero nosotros estamos... las puertas abiertas para quien quiera venir a... Excelente. Sí. Y afuera podremos mostrar los trabajos que tienen en el jardín que me encantaron. Por supuesto. que es un tronco. Fíjate por la puerta que van a mostrar luego por ahí. Ahí, si quieres tú explica. que es un tronco que nos regala un amigo y lo reutilizamos y yo hice el número de la casa. Porque siempre decía y el número y el número también lo pusimos acá. Lo que ven acá es... esto tiene que muralismo también no está totalmente terminado. La idea de nosotros era rellenar la pared completa pero por cosa de tiempo no lo hemos podido hacer. pero algo tratamos de hacer nos falta todavía porque por más nos falta el tiempo y acá también eso se trabaja con cerámica digamos como para poder adornar un poco el frontis de la casa. Lo que ven acá también es mosaico. Estos que están acá estos son pastelones que también es otra técnica de mosaico y esto está hecho para que tú lo puedas pisar porque en el fondo está hecho con cemento. ¿Ya? tú se puedes poner la figura que tú quieras le puedes añadir cosas acá se pusieron aquí se pusieron piedrita la mofa ahora y esos son pastelones se pierde un poco el... sí, sí que a lo mejor este es que está este también es otro pastelón está lindo ¿Ya? ahí hay otro poco más de mosaico la idea sería ojalá llenar todo pero falta falta tiempo pero esa es la idea ya pues ahí entonces los dejamos invitados para que si están interesados si quieren aprender y después si los podemos volver a ver sí cuando usted quiera para venir a compartir puertas abiertas ya saben dónde estamos y pueden venir cuando gusten ya pues muy bien nos llaman solamente o pueden ver nuestro sitio web ahí salen todos los teléfonos el sitio web es tallerrecrearte.com y ahí está todo lo que nosotros impartimos al teléfono pueden llamar si los problemas nos respondemos sobre consulta ya súper agradecida de la digamos de la instancia que nos dan para poder mostrar nuestro trabajo no, gracias a ustedes por compartir también con todos los que nos van a ver gracias ya, chao chao ahí sí ahí decía Jimena que lo pueden buscar por tallerrecrearte.com para hacer las consultas de los talleres y bueno ahí yo la entrevisté como tres meses atrás así que yo he visto que ya han hecho un montón de trabajos más muy lindos así que pronto los voy a ir a ver para mostrarles lo que ellos están haciendo ahora en el verano así que pueden pueden ir niños personas mayores bueno la ubicación está en Chorrillo en Viña no sabría darles la dirección exacta la tienen que buscar por la dirección que dijo ella tallerrecrearte.com ¿no? así que saludos ahí a Cristian y a Jimena así que bueno también queremos dar un saludo a Difusión Artesanía que están estuvieron en las marchas en estos dos meses de marchas que hemos tenido para sacar para que luchemos para sacar la ley del artesano no al individualismo así que hay fuerza con todos los artesanos que estamos tratando de tirar para arriba y y ojalá en el Congreso los diputados que están apoyando esto yo espero poder ir luego a hablar con algunos de ellos que ya hicieron una mención de la ley del artesano así que por lo menos ya yo sé que hay harta gente que ha ido a mover esto así que vamos a ver en qué está así que bueno ahí entre todos vamos a tratar de sacarlo adelante así que espero tenerlos a todos aquí y un saludo para que puedan eh poder eh dar a conocer sus trabajos los que están ahí escondidos por ahí en las calles así que bueno eh el teléfono tengo el teléfono del taller no sé si estará bien eh 323277388 esto de la quinta región así que 323277388 el teléfono así que bueno si no lo buscan por taller recrearte.com ah así que ahí estamos gracias adiós